Hola, mi nombre es Virginia Bernard, soy un montón de cosas, pero bueno, todas tienen que ver con el arte. El arte. Yo soy profesora de teatro, soy actriz, elijo la docencia desde algunos lugares, desde otros no. Mi yo docente, por suerte y por búsqueda, porque todo es una causa y una consecuencia, estoy en los lugares que puedo trabajar la docencia como a mí me gusta. Los alumnos te encuentran y que uno se encuentra con la gente que se tiene que encontrar y tengo la suerte de encontrar alumnos que pasan a ser familia. Y he logrado encontrar esto de algo que me parecía imposible que tiene que ver con la virtualidad. Termina funcionando por la calidad humana de las personas que uno tiene enfrente, aunque no las tenga enfrente. La docencia se resignifica en esto, en lograr traspasar la pantalla y poder estar y poder comunicarnos a través de este lenguaje que es el teatro que es tan hermoso. Que la docencia sea una herramienta de abrazo para estos pibes, que sea una herramienta de contención. Tenemos que saber lo que queremos para transmitirlo. Es mucho más que enseñar un saber. El arte hace que la docencia sea el lugar donde los pibes quieren estar. Encuentran un lugar de pertenencia y realmente salvan. Es momento de replantearnos para qué estamos los que enseñamos. Bueno, en cuanto al cine, filmamos un corto que nos fue fantásticamente, por suerte, toquemos madera. Unas mostras de la vida con Romina Domínguez, con Yasmín, con Michu. Tres mujeres haciendo cine. No es poca cosa y con los recursos que tenemos, con lo que hay. La búsqueda de la creatividad se hace ver en muchas cosas. Hay que hacerle algo. El arte vuelve a aparecer en todo. Vemos en las pequeñas cosas una manera de contar. Uy, mirá, esto que pasó. No, es muy clown. Número de clown. Esto que pasó hay que filmarlo. Corto. Esto que pasó hay que escribirlo porque a alguien le pasa. Segmento de humor. Cosas que pasan a los 35 o casi 35. Por ejemplo, un día te da frío y no se te va nunca más. Trabajo en un segmento de humor de un programa que se llama Like a las 10 de Señalú. Este segmento de humor a mí me ayuda a escribir todas las semanas y buscándole el sentido del humor. Me hace reír en tiempos de pandemia, que es muy importante y creo que es hipernecesario. Entre todas estas yo, también soy madre. Tengo un hijo de 12 años. Es alguien que vino a enseñarme y a decirme, bueno, esto es algo de lo cual vas a aprender un montón. Y es un proceso que no termina nunca. Busco criarlo sin culpa. Hemos crecido muchas generaciones con esta culpa innata de ser hijo. Aprender, desaprender, encontrar, desencontrar y amar sin condiciones. Soy clown también, que no conoce el término clown, es payaso. Trabajo en un circo, en Circus Magenta, que es fantástico. Tengo dos pilares maravillosos. Mi compañero que es Agustín Lorenzo, que es lo más. Mi otro gran compañero que es Mati. Dos compañeros que hacen que el circo se levante y que no esté sola. Y de ahí todo lo que sigue, que es maravilloso, gigante y hermoso. Y toda la gente que trabaja con nosotros. El circo en tiempos de pandemia es muy loco porque al principio estábamos muy perdidos. Encontramos la manera de ganarle a la virtualidad y estar. Hemos tenido la bendición, la suerte de que el circo nos ha seguido encontrando en este año, que es un año tan complicado. Y hemos podido levantar la carpa y hemos podido hacer un autocirco, transmitiendo lo que hacemos a través de una pantalla o a través de un vidrio o a través de algo. No podemos seguir con la misma fórmula porque la situación es diferente, el contexto es distinto. Con todo lo que traemos, con todo lo que sabemos, empezamos de nuevo. A reformular lo que veníamos haciendo y a tomar lo que servía para esta nueva normalidad horrible. El Circo Magenta es un circo que se armó con dos propósitos. Primero para dar voz a la mujer, que es algo que en un momento costó mucho en el circo. Y para llegar a lugares donde no llegaba. Para mí es lo fundamental. Hacemos función en barrios, hacemos función en lugares en contexto de encierro. Encontramos la manera de llegar. El compromiso social en llegar a hacer función es, no sé, irnos tres horas antes para jugar un partido con los chicos que van a ver la función. Quedarnos charlando con los vecinos. Ir a la cárcel y hacer función y después sentarnos a ver lo que tienen para decirnos. Es encontrar en el arte una herramienta para la integración. Un lugar donde no hay diferencias, donde somos todos iguales. Todos tenemos cosas para enseñar y donde todos tenemos cosas para aprender. Con los que ven la vida de una manera diferente. He aprendido a entender, creo en la re-sociabilización, creo en empezar de nuevo. Entramos a todos lados y realmente salimos muy beneficiados de todos los lugares donde vamos. Soy una agradecida de la vida por poder pararme y armar la carpa en lugares maravillosos. Encontrarle la belleza a los lugares que por ahí la gente no los ve. Y espero morirme haciendo esto. Lo más lindo que existe y creemos en lo que hacemos. Lo creemos de verdad, lo creemos de corazón. Y eso le llega a las personas. Eso le llega a cada persona donde vamos. Y eso es magia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!